Viva la Virgen de Luna, lo que hay puesto en el suelo, tú ver crista. Va a ser calado aquí en el pueblo. Vaya, 40 grados casi. Pues esto no sabíamos nosotros. Vaya, vaya, nos va a pillar. Cuando se lo diga a tú, ya le he mandado las fotos. Ya se le he mandado las fotos. Pero ¿de dónde está este metido? Y esto es un convento, dice. Sí, esto es el colegio donde estudió. Ah, el colegio. ¿De acá de cura? Pero es un colegio grande y antiguo. Vaya, pues vámonos ya para la carretera general. ¿Por ahí por la redonda no podrás salir? Sí, ya vamos para afuera. Ya vamos para afuera. Ya me empecé a ver qué tal que sale. Si no, a esta le falta poco. No, depende de dirección previda. Sí. Sí, vamos a coger la avenida de la estación. Vamos a coger. Vaya, pues venga, la avenida de la estación. Miguel. Eso es el panadero. Sí, por aquí, por aquí. Vamos por aquí. Y la avenida de la estación está ahí. Ahí está la vieja. Claro, la avenida de la estación está. Mírala. Mira. A ver, para el debate, vaya, mira. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Vamos a sacar esto. Ponte ahí delante. Ponte ahí. Ponte ahí. Cierra. No, coge tu la cámara. Cue, coge tu la cámara. Cierra. Cue tu la cámara. 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 Bueno, mira. Pero vamos a ver esto sin... Oh, que bien. Pero bien, bien, que lo hemos visto. Vaya. Ya vamos para Pozo Blanco. Ya vamos para Pozo Blanco. Vamos bien de ola. Vamos muy bien. Vamos muy bien. Vamos muy bien las dos y algo son. Esta es la que sale ya, no? Esta es la avenida de la estación. La estación? De la avenida de la estación. Ya cogemos la redonda, no? Ya cogemos la redonda. Ay, que trono esperábamos nosotros. Vamos, la hemos metido en todo el barajero. Oh, que bien. Que bien. Entonces, como sale? Es que la han sacado por el pueblo. Han sacado por el pueblo, porque ya creo que se la llevan a Pozo Blanco. A la ermita. A la ermita y después de la ermita a Pozo Blanco. Mira donde viene la máquina que hemos visto antes. Se abre bien, porque atrás por lo que hablan. Es que como esta bien, pertenece al pueblo de Pozo Blanco y a... Pertenece a dos. Una la tiene un mes. Un tiempo. Un 6 meses y otra la tiene otros 6 meses. Esta es la General, no? Esta es? Esta es la General. Esta es la estación. Pásate, pásate. Entra, entra y entra. Ya que estamos aquí, vamos a entrar a la estación. Creo que esta arreglada, no? Si, la estación esta arreglada. Que habrán hecho un bajabardo? No lo se. Mira esta es la estación de... La estación de... No se ve valida, no? No, nada, nada, nada. Nada. Esta es la local de la estación. Una biblioteca o algo, verdad? Si, algo tiene que ver. Otra cosa que hemos visto, que no conocíamos. Otra cosa? Todavía conocemos algo nuevo. Vaya, y estamos aquí. Que nos hemos ido a la otra parte de... Esa carretera la vamos a ver para otro día. Esa que va ahí? Esa donde va? Esa va a Velarcasa. Sí, pasa por la Virgen de... Mira, sale aquella montaña. Entonces va a aquella montaña de allí? Allí está lejos. Allí sale. Pero eso la vamos a ver para otro día. Es que si no vamos... A Pedroche. A Pedroche. Pues seguimos en el Valle de los Pedroche. Salimos de Villanueva de... De Córdoba. Villanueva de Córdoba. En dirección Paso Blanco. En dirección Paso Blanco. En dirección Paso Blanco. Al... Al... Al ferrocarril de... De... De Vía Estrecha. De Vía Estrecha. De Fuente de Arco. De Fuente de Arco. Fuente de Arco. A Abraza Torta. A Abraza Torta. De Fuente. De Fuente de Valle de Valle de Valle de Villanueva. El Valle de Valle de Villanueva. Y vi lo que ha visto, es una cosa que no hay. Es que... No, ya, ya, pero mejor vamos, la hemos visto perfectamente, mejor que la hemos visto, mejor que la hemos visto, vamos y ahora vamos a ver varios puentes y varias casillas de casillas que están arregladas que eran apeaderos antes, como antes venía la gente a trabajar a las fincas, a los ganados, pues había mucho apeadero y esa no está, esa no queda nada de la casa se ve bien la casilla, se ve bien la calle si, se ve bien la calle mira, los chinillos por ahí corriendo se me ha escapado ahí sí, ahí sí hay una casa allá del ferrocarril ahí hay una que estamos arreglando si, y además se ve la primera o la segunda aquí ya hay una casa donde has pasado el ferrocarril un paso nivel esa, 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 que bien se ve, no está está muy bien arreglada bueno y a la derecha circulaba el ferrocarril de vía estrecha de fuente de arco a abraza torta ¿no? si vaya que pasaba por la garganta el horcajo que se conquista conquista peñarrolla verme vaya cuantovejuna pues si que corría el ferrocarril vaya llerena también corría casi todo el centro casi todo el valle de los pedros el valle de los pedros así y parte de extremadura y ahí otra casilla mira que bien la casilla que bien se ve y ahora vamos a llegar a donde sale para el santuario para el santuario de la Vindelona de la Vindelona pues podemos coincidir a la bola justa vaya vaya de casualidad parece que hay otra casilla mira que bien ahí está la salida mira y esa es la salida y esa es la salida ahí va para el santuario si pues ya está esta es casi en el centro de un lado y otro si la salida de esta y esta otra casilla si pero esta esta abandonada esta esta la pobre mira no es esta abandonada que bien esa es la otra también esa es la otra 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 esta también esta bien porque había muchas casillas este es el ferro carril lo que pasa es que era casi plano apartando la parte del horcán apartando el claro los demeratos planos desde fuente de largo de la torre llanura ahí hay un trozo que es de Vermeer hasta que llega ahí también hay una sierra hay una sierra como le dicen eso la estación que había allá si yo no se que es alta yo no se que es alta si yo no se que es alta si la maceta alta 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 si ahora vamos a pasar porque normalmente después de esa cartera y pasamos por allí no no ya vamos a pasar otra esa no la pasamos allá cámara alta eso eso era la estación de cámara alta no por ahí no esa sale a Vermeer si esto así y si pasamos al caracero y seguimos al otro pueblo hay una carretera hay una carretera que va a pagar esas sí que están solas esa carretera no hay nadie hay una carretera pero no se no si no no si se no si es Pues lo blanco da por la redonda, ¿no? Pues sí, por la redonda. Hoy lo que no vamos a comprar es tomate. Hoy no, pero aquí no hay tomate. ¿Qué? Aquí un jamón lo que pudiéramos haber comprado. Aquí no hay tomate. Aquí no hay tomate, ¿no? Pues los tomates están muy buenos. Ah, ya, están muy buenos. Esta tarde no voy al pueblo, ¿no? No, esta tarde no. No, que si fuera a poder comprar tomate. Tenemos que mirar, el mes que viene es la fiesta. Estoy mirándolo, a ver si... De esta manera, míralo tú también. En Alcalá la Real, la fiesta de Moro y Cristiano. En Alcalá la Real. Alcalá la Real. Me parece que el mes que viene es un sábado y un domingo. Pues tú sale en ese. Sí, pero para ahí los dos. Sí. Cogemos y vamos. ¿Entendés? Para meternos como hemos metido aquí, ¿no? ¿Qué? Para meternos como hemos metido aquí. Es eso mismo. Lo que sí vamos a ir otra vez al Río Frío, que es muy bonito. ¿Al cuál? Esto es ya cuando llegue el aceite. ¿Al río qué? Al Río... Montefrio. A Montefrio. Sí, cuando llegue ya el tiempo... No, a aceite. Cuando llegue el tiempo el aceite. Cuando llegue el aceite. Cuando llegue el aceite. Aquí ya hay mucho ganado. Ya estamos en Pozo Blanco. Aquí hay una máquina de vapor puesta de adorno, ¿sabes? Sí. La has visto, ¿no? Sí, sí, la he visto. Por la redonda antiguo. Mira para meter por ahí. Mira para meternos y la sacamos. Mira para allá. Mira nada. Mira nada. Tiene que haber. Sí, aquí hay. Claro. Lo que pasa es que hay muchas vaquerizas. Están las vacas allí fijas. Estos son vaquerizas. Estos son vaquerizas, sí. Y hay un montón de vacas. Y aquellas vaquerizas. Estos son vaquerizas. Mira lo de la cova que bien se ve. Sí. Y la otra carretera que viene de esta anterior va por ahí. Sí. Esa es la fábrica de cova. Sí. Coba tiene muchos sitios, ¿no? Sí. Tiene fábricas por todas las horas. Y esta me parece a mí que es la redonda ya. Esta es la redonda. Si tiro a la izquierda no pasamos por pozo blanco. Y si sigo de frente nos metemos por metad. Pues tiramos a frente. Estamos a tirar de frente. Y vamos a pasar. A ver, mira. Este es el ferrocarril y el puente. No va a mirar. Este es todavía el puente. Mira. El puente. El puente de... Sí. Pero recuerda. Tenía buenas cuantas ha hecho ahí todo. Y esta carretera que pone aquí Pedro Ocho y Torre Campo es aquella que te he dicho yo. Es que sale por aquí. Sale por aquí. Pero por aquí seguimos una vez desde Conquita, ¿no? Sí. Esa es la sigue. Esta es la sigue por ahí. Es el puente todo de blanco. Sí. Y va a velar casa. La vecía, Villanueve de Córdoba. Limitada. No me acuerdo. No me acuerdo. Está detrás. Esa es. Aquí no estamos limitados. Es allí en el puente de atrás. A ver. Pasó blanco o dos kilómetros. Pasó blanco dos kilómetros y medio. Pasó blanco dos kilómetros. Pasó blanco dos kilómetros. Y esos son los cilos que había antiguos. Sí. Esos de la coba también. Esos de la coba ¿no? Esos de la coba ¿no? Sí de la coba. ¿Y estos se van a salir a abandonar? Se está abandonado. Cova, míralo. Cova, Cova. Cova que tiene todos los valleros, pero el chero tiene Cova. Vaya. La cooperativa. Y los pequeños empresarios que producen la leche se la venden a Cova. Claro. La acción cooperativa. Entonces la circunstancia, Arcaracejo, el Arcaza. Esa es la entrada a Pozo Blanco. Esa es la entrada a Pozo Blanco. Pues ya estamos en Pozo Blanco. Tú no necesitas conmigo una semana que estuve trabajando aquí, montando una cartera. No. Tú no necesitas conmigo. No. Aquí me tiré una semana. En el mismo centro, un Sastre que montó una cartera de evapuado y se la monté yo la otra parte eléctrica. Es Pia 33. Y Villarta. ¿Aquí que pone Villarta? ¿Aquí que pone Villarta? ¿Y Jal? Sí, con valoración. Es Pia Mermen. Y el cobo de llama que es. Yo creo que es Villarta, ¿no? Esa es Vill... Villarta, ¿no? Villarta, ¿no? Villarta que le han quitado las letras. Le han quitado las letras. Le han quitado las letras. Sí, aquí hay muchas letras que han quitado las letras. No hay nada. Lo es loco mayor. Lo es loco mayor. Y el hego. Aquí sí podemos atraer mar y beber agua. Ahora si, quiero. Ya viene un coche para el river. Bueno, o sea, por ahí se entra muy bien. Sí. Bueno, por donde vamos a entrar, estamos muy bonitos. Sí, pero vamos a salir por ahí para acá no vamos a entrar. Vamos a salir por aquí, ya se ve. Mira, esta piedra, ¿tú vas a eso? ¿Sabes lo que quieres decir? El camino de Santiago. Es el camino de Santiago. Mira, pues mira que ve. Ya estamos, ya está la carretera. Sí, pero nosotros no podemos salir a... Nosotros no podemos salir a... ¿Por ahí no podemos salir? No, eso va a la fábrica. A ver, ¿qué ponéis? Puente de San Elías. Puente de Agria, 300 metros. Puente de Escordes, que es la que conoces. El Bacá, 6 kilómetros. No, pero eso lo tenemos que dejar hasta el invierno. ¿Sí? ¿Y esta? Y esta, a moverla. ¿Está en la General? Ya, ahora estamos. ¿Cómo va? Ya está cortado. Aquí está cortado. ¿Por qué? Que no quiere que pasen los coches. Pues nada, vámonos para atrás. Vámonos para atrás. Vámonos para atrás. No, porque al menos no tiene salida. Mira... ¿Dónde está Villa Alta? ¿Dónde está...? El balneario. El balneario. El que tú conoces. El que yo conozco. Acá es el otro. Sí. Acá no se conocía antes. El que se conociera era este. Vaya afuera. Sí, ahí está la carretera. ¿Vale dónde está la carretera? Pues esto tenemos que ver un día tranquilito. Sí, y andar por ahí. Vamos por ahí. ¿Ven? Camino de Santiago. Sí. Sí. Miren. Miren. Claro, el camión de Santiago pasa por el pueblo. Sí. Y ahí está la fuente. Dale, boludo. Aquí está. Este es el camión donde viene de la fábrica esta. Claro, de la fábrica, de la fábrica. De lo que sea. Ahí es donde hemos estado. Viene su banco y todo. Y ese es el balneario. Está cerrado. Que yo no sé por qué está cerrado. Esto no se conocía antes. Alcanza que hay un coche, pero está cerrado. Oye. Pues ahí tenía gente de veras. Pero ahí tendría que haber mucha agua. Claro. Ahí tiene que haber agua. Pues nosotros que conocemos el agua es la fuente de ahí. Nada más. Sí, si hay gente, si hay gente. Hay gente, ¿no? Hay gente. Hay gente. Esto me parece a mí que estos son los trabajadores. Pero están preparados. No, pues hay mucha basura ahí. No, no. Hay coches ahí. Hay mucha basura. Pues está esperando que le abra la puerta. Nosotros conocíamos la fuente esa que venía de gente ahí. Que ahí había un hotel y ahí tomaba el agua. Pero esto no lo conocían. Salte, dale por ti para atrás. Vamos a sacarle el tren. Ahí. Vámonos allá. Vamos. Y esto dice que va a la casa de este. A la casa del hombre este. A la casa de este, ¿no? Eso es. Después da un pollo para atrás que sale. A Pedrique. A Pedrique va. Ahí. A Pedrique se llama. A Pedrique se llama. ¿No ves? Ahí en el lateral lo pone Pedrique. Nosotros hemos estado en la fuente de Malos Pasos. 400 metros. Sí. El camino del Pedrique. ¿Y cuántos metros hay? No. El camino del Pedrique no pone ahí. Mira. En la fuente del Cordel. Y la fuente de Malos Pasos. Ahí hemos estado. En los Malos Pasos en los que hemos estado. Aquí tenemos que venir un día por la tarde. Por la fresca. Y llevarnos agua. Ahí hay un sendero también. Que pone. Caña de Real Soriano. Sendero. Sendero Villa Arta. Camino Mozarabe. Pues no que no es que no. Hay camino aquí. Madre mía. Está buena el agua, eh. Sí. La agua está estupenda. Se la vamos a llevar a Mari. Sí. Y la meten en el frigorífico. ¿Qué? Cuando esté fresquita. Cuando esté fresquita. Cuando esté fresquita. Pero es que el agua está fresquita. Sí. Pero ya en el coche va y caliente. Sí. Aquí se calienta. Pero que vamos que le sale el agua estupenda. Sí. Y ahí puedes costar lo que quieras. Ahí no dicen nada. Sí. Tienes que entrar por aquí. Ahí todo lo que quieras. Vamos a venir por la tarde con la fresquita. Sí. Sí. Una tarde con la fresquita. Sí. A ver si es fresca al tiempo. Y traemos garrafas o botellas o lo que sea. Ahí nos la llevamos. Sí. Porque estamos pensando que va a ser también muy bien. Si. Es para la diabetes. Sí. Y para la Mari y para la diabetes. Sí. La va a probar esa. Y si le está bien. Vamos a tener ahí para nada. Parece gaseosa. Pero no es gaseosa. Ajá. Ya estamos en la carretera de Villarca. Y aquí, esto es un... Un restaurante. Está muy bien, está muy bien. Pues es que está bien. Y hay gente comiendo bien. Y ahí está otro restaurante grande. El del pan del bacá. Y ahora pasamos. Fuente de Agria pone para allá. Fuente de Agria, sí. Entonces Fuente de Agria, ¿cómo es? Fuente de Agria aquella de allí. Nosotros, Córdoba. Que es la carretera antigua en la que subíamos la bicicleta. Fuente de Agria. Ah, es verdad, sí, sí. Nos vivíamos siempre, claro. Fuente de Agria. Y en la de los malos pasos, está debajo del celebrero. Fuente de la carretera por ahí. Por ahí más o menos estará, sí. ¿Y por qué? La fábrica que hemos estado. La fábrica está aquí abajo. Esa, pues está hasta aquí. Ahí está. Y el puente que hemos pasado está aquí. Claro. Hemos estado ahí. Hemos estado aquí que no nos han dejado pasar por las piedras. Es que no hay salida. Pues mira, aquí está, mira, ahí hemos estado. Es que hay un arroyo ahí que no puede pasar. Ahí hemos estado. Ahí no hay paso. Aquí está la cuesta de la Matanza, lo sabes, ¿no? Y hay una casa que tiene más años. Aquí tiene la Cruz. Aquí tiene la Cruz, sí. Esa casa es muy bonita. Esta huella es muy bonita. Oye, allí hay frente y tenía que estar, ¿no? Sí, ahora la vas a ver en frente. Ahí está, mírala. Ahí está. Con la Cruz blanca. Sí. Mira que había Cruz ahí. Vaya. Y ahí nos metíamos en los arroyos que había agua. En los arroyos que ahí tienen las aguas adetas. Sí. Agua amarga. Eso está todavía, eso no. Sí. Pero donde hemos estado está mejor. Bueno, está mejor y tiene más cantidad. Y el corretario está muy bien porque el corretario está más arriba. Que la que yo conocía. Que dejamos el coche aquí de la carretera. Y mandarlo. Y vamos mandando. Pues te para ahí la panadería. A ver que hay que comprar. Vamos a temprar, vamos a ver. Vamos a dormir. Estarán. No. No. Ah, no. No hiciste nada por ahí alante solo. Pero para ir al Bacá te tienes que meter por aquí. No hombre, yo creo que entras por ahí. Tienes que dar la vuelta. Tienes que dar la vuelta. Para que te tienes que meter por ahí. Ya no hay nada que la salida del Bacá. Castillo del Bacá. La pinta de la piscina ya. Sí. Y ya está la salida del Bacá. Bueno, esto ya va.